Hoy hemos venido a la Defensoría del Pueblo a entregar este informe en el que identificamos las 294 zonas de espacios interbloque que el Ayuntamiento se ha dejado fuera de los contratos de mantenimiento y limpieza de la ciudad. Entendemos que la Defensoría tiene que intervenir y tiene que requerir al Ayuntamiento para que estas zonas sean mantenidas como el resto de la ciudad. La gente que vive en esas zonas de la ciudad no son ni menos ciudadanos ni peores ciudadanos que el resto y por lo tanto el Ayuntamiento se tiene que hacer cargo al igual que lo hace del resto de la ciudad.